¡Apurese, hijo! Ay, esto ya viene cansado, mi amor. Tiene mucho, uno, dos, tres puertos, los que hemos pasado, ya viene cansado. Ay, yo también vengo cansado. Ay, este es el chito de mi mamá. ¿Y será que nos vamos a poder llevar todo para la casa? Sí, vendimos la gran patrulla, sí. Si no hubiéramos venido con nosotros, todos nos creemos. Sí, como no son muchas cosas, ahorita nosotros ya empezábamos juntos al banco a comprar cositas. Ay, bien, pero le van a caer ahí en la casa. Ay, está una cama. Ya viene cansado. Dame viento. Ay, está una cama. Darwin, no molestes si ya casi vamos a llegar. Ni yo que estoy rellenita, usted un poquito gordita y usted ya va cansado, amor. Vamos, como tanto me aclabas. O sea, me maltrataste. ¿Cómo que yo lo maltrato, Darwin? Vamos, Darwin, vamos a terminar. Deje de decir cosas que no son porque yo no lo maltrato. Amor, acuérdate que el cansancio no puede decir bastantes cosas. Si yo lo maltratara, me quitara y que el paquete se le pide. Déjeme, pero no, no, no. Mi amor, mira, me vas a arruinar los... Me voy a arruinar los... Mi amor, levante, vamos a ir a ver. A ver cómo estará nuestro lugarcito. Danle la mano, pues. Amor, dame las dos porque con las dos yo me levanto bien. No, las dos dame. Tome, mi amor. Usted parece un niño, Capri. Uy, mi amor, Capri. Quieto, quieto. Quieto, ahí están los niños, nos mira. Darwin, vámonos. Tenemos que le atreven las cosas para llegar a ese señor. Ah, ojalá no nos hayan sacado las cosas, mi amor, del ranchito y tengan mojado. Y se hagan perdido. Ojalá nos hubiéramos quedado en la casa y hubiéramos venido otro día. ¿Usted cree que yo no estoy triste? Porque mire, el viejito no llega a sacar las cosas de ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Espérate que yo... Mire, todos fuimos a traer de donde Olga, para el ranchito. Y dice, el viejito no tira las cosas, mi amor. Dijo que yo ese hijo de la maicena. Yo lo agarro así como lo agarre aquel día. Yo lo... ¿Qué esto? Y yo, mi amor, ¿qué agarra a mi mamá, Darwin? No, mi amor. Mi amor. Es que yo quería agarrarlo así. Que le hacía aquí. Ese hijo de Lule, yo ya lo tenía en un hilito ya. Ya, ya. Pero hasta que llega ya. Ya se nos enloqueció ya. Yo, mira, ese hijo de Lule. Ese, ese... Ese lo hacía aquí. Hijo de Lule. No, ay, ya. Y yo lo tenía. Ya lo tenía yo quieto ya. Córtese. Hasta que llegaste y me agarró y me tenía... Todo así. Le hizo daño a la caminada. Algún mal aire le hizo. No, el ator que me diste anoche ya estaba vencido, decía en la bolsa. Es el de ese baño. Dios mío, vamos a estar. Yo voy preocupada. Tenemos que llevar las cosas. Mire, se va... Es que mirá, pues, amor, yo también estoy preocupada. A salir el sol más fuerte y usted ahí con sus locuras. Mejor vámonos. Usted, qué raro se comporta. Le agarró una. Ay, Dios mío. Yo estoy preocupada porque el viejito nos ha haber sacado las cosas y usted con las locuras que le agarran. Amor, yo también estoy preocupado. Pero esa preocupación yo aquí la tengo. Vámonos mejor. Yo sé que Olga, pues, nos ha permitido ahorita estar ahí, pero dígame después que saquemos, ¿para dónde nos vamos a ir? Vamos a poder disfrutar nuestros momentos juntos. ¿Para dónde nos vamos a ir? Claro que sí. Nos va a caer el cerezo. Sí, sí, en la casa. Sí, en la casa. Sí, yo les agradezco mucho, pero la verdad no nos queremos incomodar a ustedes. Ahí está el cuarto de mi mami igual. Venga rápido esta dianita porque, pues, ya habíamos quedado ahí a todos que le iba a ver. Y ya la hora, creo que ya es la hora exacta que ella me dijo que iba a llegar. Y lo bueno es que amor en secreto, amor en silencio. Porque no creo que ella ande haciendo cometiendo muchos errores. La revolcada que le dimos con ella, el malpisto nudo, no fue fácil. Pero yo, pues, claro, a ella, claro, que le digo yo que me duele porque cómo no voy a dejar que me acaricen las manitas de ella. Cuando ella venga, yo no voy a hacer que me duele todo lo que ella me acaricen. Y yo le voy a decir que después, hasta después le voy a decir que ya estoy mejor para que me duele el besito que nos prometió, pues, porque así ya hemos quedado. Voy a comprar pie en todo esto. Más serio que yo solo me tocó venir otra vez, pero estoy ganando. No le haces, pero si yo le tienes un poquito de dinero. Voy a trabajar bien haciado al señor para que quede con ganas. Y yo le voy a contratar. No me voy a decir que chambón. Lo bueno es que ya arreglemos los problemas también. Yo y Felicia. Y todos felices. Tú sabes, más adelante no nazca otra niña y su niña. Y podamos ser felices. También allí. Solo tengo que trabajar más todavía. El rey de Roma y las coronitas que son No, pero en este caso voy a decirle carente El San Pedro de San Toma, Angelito del Cielo, me lo mandó ahorita por ahí Hola Hola, ¿qué tal? Sí ¿Dónde está? Siéntese, siéntese aquí La pera está muy siluida, ya la estaba viniendo Sí, es que como pasé cortando unas lletas ahí, me dejó que me tratara Por eso La siento muy lejos, pero ahora no hace tu cabeza ¿Y para qué es eso si se puede dar? Para los golpes que tiene O ya anda, ¿cómo tiene? No, no ando tan mal que no se imagina Me duele todo, mierda ¿Qué es lo que dice? No me apretes mucho que me mueva ¿Entonces por que me estás viendo pelota? de lo que hablamos no he podido dejar de pensar en usted el sueño despierto cada paso que doy, yo siento que su recuerdo está conmigo cada vez que mi corazón palpita su linda cara me la reflejo cada cosa que yo volte a ver, que mire, algo que me muestre belleza, yo siempre la voy a voltear y la verdad que yo creo que usted estará así le incomoda ya sabe a qué me refiero me siento mal porque pudiéndole decir a él porque ya no lo quiero sino que lo quiero si pues déjame decirle que ya me cure y que me recuerde que usted me dice una promesa que rápido usted me acaba de decir que está con dolor si es que me duele pero ya de los labios ya me cure y pues mire no se pero le digo que fuera bueno que usted ya empezara a decirle con ellos que que ya no lo quiere que es quien ama a otro pero no le voy a decir cojo yo porque ese día llevaba colvo pero yo le dije que lo tiramos como no va a echar de vergüenza si lo miran si lo miran es que la gente no lo vaya a ver como que yo tuve la culpa como que no estuviera cuencuudo ya grande para asumir la responsabilidad yo puse el vaso así y brincó y usted puso el otro vaso y chocó pues ¿Quién debería pegarlo? ¿Usted? El vaso, el vaso mío, el que brinco El que yo puse El mío yo lo tenía en la mano Y yo lo agarre con la mano y lo... Y lo tiró A la... No A la mesa, a la blindada Lo tiró Lo tiró Lo tiró Y como la silla era de junco Donde lo tiró aquí, rebrinco y yo tenía el vaso aquí ¿Quién le dijo de me que tuviera el vaso ahí? ¿Quién le dijo que lo tirara? ¿Quién le dijo que era metido viejo? Y así se lo fue metido Pues sí, pero lo bueno es que no me lo está yendo de espalda Y ahí uno amortiguó algo el golpe Porque que se lo digan de la espalda ya es perro Porque ya implica a sí mismo descargo Y chambrosismo No, pero yo lo digo en la propia... En la propia papaya En la propia losa Y yo también le voy a decir en la propia papaya Que el que lo va a pagar es usted No yo Yo no tengo la culpa Usted va a pagar ese vaso A esa tal... ¿Cómo se llamaba la señora que lo puso todos los vasos? Yo la señora no tengo traste con ella para estarme acordado el nombre ¿Quién fue a poner la cara entonces para acá los trastes? Los dos ¿Vaya? ¿Y quién lo van a pagar? ¿Quién llevó el vaso completito? Yo ¿Y quién lo llevó todo placer? Usted Así es de que mire hijo Se va arreglando ahí Porque no crea que Carlito Me voy arreglando Pero para irme de aquí Y usted se va a ir arreglando Para ir a pagar el vaso Ni crea que Carlito va a pagar todo eso Y es cierto que Menchito gana algo de pisto Pero no es para estar pagando Tampoco Carlito es buena gente Yo no voy a estar malgastando pisto yo Un simple vaso Se puede Pero se callaría demasiado Usted paga el vaso Y Menchito gana pisto Porque él gana plata Pero no tampoco para estarle pagando Los vasos rotos a otros Ay bueno ¿Vas a pagar el vaso si o no? ¿Quién lo quebró? Su vaso ¿De quién era el vaso? De la dueña Ah pues entonces así quedamos bien caballos Bueno No Aquí va la pregunta del millón ¿A quién le van a cobrar el vaso? Yo entregué mi vaso original Pero yo le voy a decir a ella Mire este igual la mañana Gracias a este Se quebró el otro vaso Y yo que culpa pues ¿Y usted es hombrecito o no hombrecito? ¿A que no me está viendo pues? ¿Y hombrecito o no hombrecito? ¿Y para qué metió ese vaso ahí usted pues? ¿Quién le dijo ponga esa mano ahí Inflada que tenía? Yo lo pudiera pagar fío Páguelo Pero no tengo fío Pero no tengo fío Y no que yo pagara el vaso Si ya estamos pequeñitos A comparación de De todos los que yo he tenido en bolsa mía Porque yo sé Pero se va a ir ahorita a pagar el vaso Porque yo digo Que yo sepa usted Carlito lo ha contratado Como mozo No lo ha contratado Para quitar el puesto Mencho Pero yo A cualquier hora Le pudo ir Ya Ya comporte Darwin Vamos Mejor vámonos Para el bolsón Usted Se cansó más Con andar haciendo locura Ay mire Es que Locura Y el hijo de travesura Es una gran dulzura Mira la rima de aquí Amor Fíjate que yo Ay amor Yo también lo amo Mira amor Mira amor ¿Cómo te explico? Es como que anduviera bolos Para que bien Pueden agotar No Yo pasé ahí Tengo unos caballos Tengo unos pernos Tengo unos pernos Tengo unos pernos ¿Qué cosas las suyas? Mira pues Para que me quites La pedrada que me dijeron Aquí sentémoslo Hasta si quieres Ay no Ya casi ya Vaya como por ahí Ya que va cansado Descansa hace un rato Mi amor este no ¿Para que vamos a descansar? Pues vámonos Y no anda cansado pues Y no dice que anda cansado No mi amor yo no ando cansado Si quieres vámonos Vámonos mi amor Mejor si quieres vámonos No te vas a quedar No lo vayas a ver No lo vayas a ver No lo vayas a ver No lo vayas a encontrar Porque ya ni le quiero ver Las caras Si quieres Estate aquí Vamos yo voy a ir Yo me entrando todo Ya te quiero Ya vas a estar Si vamos a ir Si estamos esperando Vamos a ver si hayamos Una cuayaba Australiana Australiana De allá por el país Donde vive Oscar Ramos ¿Qué es eso? Oscar Ese Si quieres De Australia Vamos 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 Ojalá que nos vayan a encontrar Este señor Ni mucho menos Al viejito de Carmelo Porque no quiero quedar con este gran problema Suficiente El plato que le vi a Cardilla La verdad es que me da tanta tristeza de que andemos ahí pues Digamos así la palabra rebotando porque Ya teníamos nuestro ranchito allí y este señor pues como que nos sale Que nos echa pues y la verdad Olga se pasa de súper súper buena persona y se nos quiere dar donde vivir pero Yo no la quiero incomodar porque pues Darwin algún día puede llegar tomado o podemos discutir y mi hija no puede estar oyendo nuestras discusiones porque eso si jamás me lo perdonaría que mis hijos estén creciendo al lado de nosotros así que nosotros con Darwin tengamos problemas personales y afecte a mi familia pero Que no nos quedaría otra que para mientras aceptar pues la ayuda de ella pero pues va a ser por el momento porque al rato voy a dar que busquemos una casa donde nos alquilen para irnos porque la verdad pues no quiero incomodarlo porque mi hijo varón pues ya está grande algún día va a tener su novia y no quiero que Darwin vaya a querer opinar también acerca de las personas que mis hijos escobran en el futuro verdad Me siento tan triste porque andamos para un lado y otro y siempre hay personas que no nos dejan vivir en paz Me siento tan triste y mucho con ман y saber la que choix se sabe la que tiene tan triste guerra Me siento la que no nuestra sorpresa Me siento tu familia que piensoan vivir